Soy Ángel Matos, representante por el Distrito 40 de Carolina y portavoz de la mayoría aquí en la Cámara de Representantes. Te invito este próximo lunes 25 de junio, desde las 3 de la tarde, a celebrar los 70 años de nuestra Constitución, el Estado Libre Asociado, en el área sur del Capitolio. Visítanos con tu familia y participa de este momento histórico del pueblo de Puerto Rico. Contamos con tu presencia. ¡Gracias!